¿Cómo te ha ido tu experiencia en México y en Japón a batear el pichero desde el torneo X? No, tú sabes, realmente hay que adaptarse, hay que tomar una liga diferente, picheros diferentes, y nada, es cuestión de adaptación, pero nada, creo que durante los años uno aprende más cosas y realmente es más rápido adaptarse a cada liga y tener un buen resultado también, tener una buena preparación y nada, feliz de estar teniendo un buen torneo, de estar entre los cuatro mejores del mundo y de estar aquí en Miami. Muchos de las alineaciones, o sea, de los pronósticos, no detenían en la alineación, sin embargo, fuiste la bujía del equipo, ¿te molestó eso el pronóstico? No, tú sabes, yo realmente, yo me divierto en este deporte, me amo este deporte, y realmente sí me incomodó un poco porque no estuve en el segundo partido, pero ya le pasé esa página y ya contuve en el tercero, fui con todas las carras, que se me caracteriza de primer bate, de hacer el trabajo, y nada, feliz de lograr tu historia, seguirías hasta aquí, tú sabes, seguir con toda esa motivación hasta el 31. Hiciste la jugada de juego contra Australia, dame un play by play de la jugada esa. Oye, tremenda, tú sabes, creo que es un hilo del juego, porque era el primer bate que estaba abriendo, y realmente fue una gran atrapada, le bajó a ellos, y después abrió yo el turno, y abrí con él, y esa alimentada, y meter esa remontada fue tremendo. Estás en Miami, la capital de los cubanos, los Estados Unidos, cuéntame de esa experiencia. No, tú sabes, es algo muy bonito, porque es como estar en Cuba, el mundo te ama, te conoce, que eres una foto, que eres un autólogo, y nada, feliz de esto que estamos presenciando y de lo que se va a presenciar el día de hoy.